El Muelle de Arguineín acogerá en este fin de semana que tenemos por delante uno de los grandes eventos del año aquí en nuestro municipio. De hecho hoy estamos aquí, se están ultimando todos los detalles para lo que va a ser este viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de agosto la segunda feria del Atún de Mogán. Uno de los eventos que nacía el pasado año y que espera con esta segunda edición ya consolidarse como uno de los eventos de este sector ya no solamente importante, ya lo es aquí en el municipio de Mogán, sino convertirse en una referencia en todo el archipiélago. Es lo que quiere conseguir este programa y hoy, teniendo en cuenta que ya quedan pocas horas para la celebración, para el comienzo de esta segunda feria del Atún de Mogán, nos hemos venido hasta aquí para saludar al concejal de pesca del Ayuntamiento de Mogán y repasar con él, junto a él, este programa de actividades. Artemio Artiles, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días Alejandro, buenos días a todos los televidentes. Mira, como bien dices, aquí ya ultimando los detalles, el prolegómono de la segunda feria del Atún, como bien has dicho, de Mogán, que se va a desarrollar durante este fin de semana y ultimando, como decía, los detalles para que quede todo perfecto y los que visitantes puedan disfrutar de un evento que sea de su agrado. Ya decíamos el año pasado, lo recuerdo perfectamente, que esta feria nacía para quedarse. Con esta segunda, lo que se quiere conseguir con este programa, que ahora iremos viendo detalle a detalle, es consolidarse y convertirse en una referencia, que yo creo que ya, con tan solo una edición realizada, yo creo que lo ha logrado, Artemio. Sí, el detalle de que colaboren en la organización de este evento, tanto dos consejerías del Cabildo Insular de Gran Canaria, como son las de turismo y las de soberanía alimentaria, y que también colabore la Dirección General de Pesca del Gobierno de Canarias, o sea, el hecho de que todas las instituciones hayan confiado y se hayan convencido de que este evento es fundamental, yo creo que es una prueba inequívoca de que se están haciendo las cosas bien y de que es un acto muy importante para la valorización del producto del sector primario, para la valorización de los productos de nuestros marineros y, en particular, y con especial interés, en el atún, que tiene que ser el eje central en el que roten todas las actividades que se van a desarrollar durante este fin de semana próxima. Ahora iremos degranando el programa, pero en líneas generales, ¿qué se ha querido conseguir? ¿En dónde se ha querido, digamos, mejorar lo de la primera edición? Pues básicamente, la primera edición había un par de detalles que nos apuntaban los vecinos y vecinas, ¿no? Básicamente, queremos tener el recinto más tiempo abierto al público en general, por lo tanto, en vez de dos noches, se abren dos noches y la Feria del Atún en particular, son tres días abiertos al público en general y también se focaliza más en un segmento que consideramos que es de vital importancia, como es el de los cocineros. Se focaliza más porque hay novedades en esta segunda Feria del Atún, como son la realización de un concurso de cocina en la que se va a decidir cuál es el mejor plato de atún de Gran Canaria. Por lo tanto, en esta segunda edición, no solo hemos querido consolidarlo, sino ahondar en aquellos aspectos en los que consideramos que podía tener mayor repercusión en la Feria del Atún. Estamos hablando de pesca, estamos hablando al final de que jugamos con un entorno natural y ya lo comentaban ustedes en la rueda de prensa hace algunas semanas. Llegan un mal momento en cuanto a la zafra del atún, diversos problemas, que por cierto, estos días se están hablando en la prensa, los representantes, incluso algunos de nuestros municipios han tenido reuniones estos días con el Gobierno de Canarias y bueno, para trasladar esas inquietudes al Gobierno de España. Finalmente, ya comentabas, Artemi, que se han asegurado producto para lo que va a ser esta feria. ¿Cómo llega finalmente? ¿En qué momento? Porque es verdad que durante estas últimas semanas algunos representantes de pesca de nuestro municipio nos decían que estaban a la expectativa también de que quizás llegara más atún, pero creo que de momento las noticias no son buenas en este sentido. Sí, como Vigén dice, ya lo adelantábamos en la presentación hace más de 15 días de la feria, que este año la zafra del atún en Mogán y en Canarias en general está siendo mala. No hay atún prácticamente para la flota de bajura, no solo de las cofadías de Mogán, sino de todas las islas. Actualmente, por suerte, hemos conseguido asegurarnos el suministro de atún en base a aquella flota, aquella flota que en Mogán también tenemos en torno a 3 o 4 barcos que se dediquen a este tipo de pesca, que van un poquito más lejos en busca de los bancos de atún. De todas formas, durante estos días incluso se valoraba la posibilidad, o la posibilidad se me transmitía por parte de algunos pescadores y algunos representantes de los pescadores, de que por qué no se suspendía la feria del atún toda vez que no hay atún y se está pasando por un mal momento, como un signo de reivindicación. Ante eso, el consenso mayoritario ha sido de que se mantenga, porque es justamente la posibilidad que tenemos de valorizar con este tipo de eventos el producto final y que aunque haya menos capturas se pueda conseguir mayor economía para los marineros y marineras, lo que nos ha hecho tomar la decisión final de seguir en adelante con este acto, con este evento, a pesar, como bien decía, de que la zafra del atún este año está siendo mala, los representantes de las cofradías con muy buen criterio achacan una gran parte de esta culpa a una serie de artes de pesca que se están practicando básicamente por los grandes atuneros, por los grandes barcos cerqueros de las multinacionales dedicadas a la captura del atún, que practican un tipo de arte de pesca que imposibilita el flujo migratorio de los atunes y por lo tanto es una de las principales causas que alegan de que este año todavía no haya llegado ni el atún listado ni el bonito del norte a las costas de Gran Canaria, a las costas de Canaria en general. Pero bueno, ya comentaban que ya ustedes habían hecho esa previsión y se asegura, que va a haber atún aquí en esta feria, como no puede ser de otra manera, con algunos de estos barcos, como dice, operan un poquito más allá de nuestras lindes y han sido capaces de recoger ese atún necesario para poder celebrar esta feria. Una feria, Artemis, que comienza mañana viernes a partir de las 8 de la tarde, se inician ya las actividades. Sí, a partir de las 8 de la tarde del viernes 3 de agosto, se abre el recinto de la zona de la feria del atún, en el muelle de Arguineguín, para realizar el formato de la noche de vinos y tapas del atún. Noche de vinos y tapas que viene de la mano de la denominación de origen de Gran Canaria, vino de denominación de origen de Gran Canaria, que van a posibilitar que podamos disfrutar de buenas elaboraciones de atún, maridadas con los mejores vinos que actualmente existen en nuestra isla. Eso va a ser desde las 8, está en el programa hasta la 1 de la madrugada, donde vamos a tener también música ambiental, para un poco amenizar mejor lo que va a ser toda esa noche y madrugada. Justamente, habrá música ambiente para amenizar y que los visitantes que vienen a degustar de una cena con la primera noche de la feria del atún, pues también tengan un poquito de música para ponernos en ambiente y disfrutar del buen clima y del buen entorno en el que vamos a estar aquí en este muelle. El sábado comienza la actividad en la tarde y comienza con una actividad que ya les he escuchado a ustedes nombrarla en esa rueda de prensa y también en algunas entrevistas que ha realizado con otros medios, si algo es importante también es hacer ver la importancia de este sector a los más pequeños. Y hay una actividad que yo creo que vale la pena destacarla y que vamos a tenerla para el sábado en la tarde. Sí, tanto el sábado en la tarde se abre el recinto o la zona infantil en la que se va a, como bien decía, focalizar en los más pequeños de la casa para concienciarlos y que desde pretemprana edad empiecen a conocer la realidad de los productos que tenemos en la puerta de nuestra casa. El atún, tienen que verlos ellos como un producto de primera clase en este caso, pero a un precio asequible. Por lo tanto, desde el sábado a las seis de la tarde se abre el recinto de las actividades infantiles, un desahogo también para la familia en completo que pueden venir a disfrutar de la feria viniendo con los más pequeños de la casa. Tendremos actividades infantiles que están implementadas por un, la hemos llamado la actividad, el atún no viene en lata, que con ella lo que se pretende es dar una pequeña clase de cocina en la que los pequeños de la casa sean los que preparen el plato. Un cocinero especializado en el trato con menores de edad va a enseñarles con un material adaptado a la realidad de estos menores de edad, va a enseñarles a cocinar un plato con atún. También estarán los componentes del club de pesca responsable que empezarán a iniciar a los más pequeños de la casa pues con la pesca recreativa y con el respeto al medio ambiente que consideramos que es fundamental. También estarán presentes el cancionero isleño que hará las actividades y las delicias de los más pequeños de la casa con las actuaciones y los teatros que están habituados a hacer en su repertorio habitual. Por lo tanto, los más pequeños de la casa, Alejandro, el sábado a las 6 de la tarde los traemos al Muelle de Alguineguín que van a tener una tarde de juegos y diversión garantizada. Pues bien, y el título de atún no viene en lata, yo creo que viene bien porque ya no solamente hablando del sector de la pesca sino hablando también del sector de la galería y de la agricultura muchas veces, claro, estamos acostumbrados ahí al supermercado y no creemos que eso nace ahí, ni mucho menos. Y yo creo que es importante incidir en este detalle aunque yo creo que afortunadamente aquí en Mogán todos los niños y niñas conocen un poco la realidad de cómo son las cosas. Eso va bien para los que vengan de fuera. Yo creo que los de Alguineguín, los de Playa de Mogán, los más pequeños de la casa están acostumbrados a ver descargarlo bonito por sus familiares o por sus conocidos. A ellos a lo mejor no hay que explicárselos con tanto ahínco pero nunca viene de más repetirlo y ya no solo decirles cómo se captura sino valorizar las bonanzas nutritivas que tiene el atún. Bueno, a lo largo de la tarde-noche vamos a tener feria de artesanía. Vamos a tener también algo importante que ya el año pasado ocurrió y es el soul cooking, ¿no? El ver cómo se realizan estos platos suculentos aquí en este escenario que tenemos justamente aquí. Exacto, paralelamente a las actividades infantiles desde las 6 de la tarde en este escenario principal van a ver un elenco de cocineros de Gran Canaria de la mano de la asociación Mojo Picón haciendo preparaciones con atún para aquellos cocinillas, aquellos que son diestros en la cocina que quieran aprender a cómo se prepara este producto tan nuestro. No solo las cocinillas, también aquellos cocineros profesionales que quieran venir a empaparse de los conocimientos y de las habilidades de sus homólogos, pues también pueden disfrutar de estos soul cooking, como bien decía, que se realizarán desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche en el escenario principal del recinto de la feria. Tenemos también actuación musical y tendremos también la apertura, como ya decíamos al principio, de la zona gastronómica para volver a disfrutar, ¿no? De todo lo que nos ofrece las diferentes preparaciones del atún, ¿no? Sí, el sábado realmente primero se abren las actividades infantiles, se abre la zona del escenario para los soul cooking, no se empezará a vender de elaboraciones de atún, no se abrirá la zona gastronómica hasta las 9 de la noche como una forma de respetar los soul cooking que van a abrir el escenario y como una forma de respetar una actividad que se incluye este año como novedad, que es el homenaje a los marineros y marineras. Desde las 8 de la noche hasta las 9 menos cuarto aproximadamente se realizará también en el escenario principal una actividad que lo que pretende es reconocer la labor que realizan nuestros marineros en el municipio. Es en el marco de esta actividad en la que habrá una actuación musical, habrá una presentación de una composición de imágenes y vídeos del sector pesquero y habrá una entrega de una placa de reconocimiento que se hará de forma generalizada en la persona de las cofradías de pescadores, pero con el objetivo de reconocer la labor que hacen todos y cada uno de los marineros y marineras del municipio. No hemos querido personalizarlo y eso permíteme que lo explique en antena, en ningún marinero en concreto porque sería muy complicado diferenciar una o dos o tres personas de tantos marineros que han trabajado en nuestra mar, de tantos marineros que han dejado su piel tanto en el puerto de Mogán como en el puerto del Guineín. Por lo tanto, como lo queremos hacer a todo el sector, lo personalizamos en la figura de las dos cofradías del municipio. Requisar en consenso de cara al futuro la trayectoria, que hay por ahí algunos que tienen una trayectoria dilatada y que han hecho canteras en el municipio en esta labor. Sí, a todos. A ver, todos tenemos en mente siete, ocho, nueve marineros, todos me refiero, por lo menos lo que hemos vivido en los núcleos pesqueros, todos conocemos a siete, ocho, nueve marineros que son inconfundibles. Pero para no ir con sensibilidades, para no entrar en conflicto, hemos decidido que sea genérico en esta ocasión. Y llegamos al domingo, el día, digamos, actividad principal, ustedes la han denominado actividad principal del día de la feria, porque así fue también el pasado año, porque es domingo, porque es un día en el que muchísimas familias de Gran Canaria salen a tratar de utilizar ese tiempo libre que tienen de más. Estamos en pleno verano, hay mucha gente también aquí en el municipio y por eso quizás sea denominado actividad principal, todos los días son importantes, ya hemos hablado de actividades muy importantes, pero es el día por antonomasia de la feria, así fue el año pasado y así será también este año. Sí, la feria del atún en sí, el acto principal de la feria del atún va a ser el domingo. Permíteme de todas formas, Alejandro, que vuelva el sábado, porque quiero también decir en antena una parte que hemos incorporado este año, que no tuviéramos el año pasado, es que el sábado por la noche, después del homenaje a los marineros y una vez abierta la zona gastronómica, va a haber actuaciones musicales en directo de música ambiente, música cubana, bailable, para que los que estén más animados en la noche del sábado, en este ambiente festivo de la feria del atún, pues tengan también su hueco. Por lo tanto, recalcar que el sábado a la última hora... Son por tres, creo que es. Son por tres, el grupo cubano va a venir a hacer una actuación musical desde las 10 de la noche en adelante, pues para hacer el disfrute de los más fiesteros de la feria del atún. Claro que sí, comemos y nos divertimos y puede ser una noche más que agradable la de este sábado. Además, se espera si los partes meteorológicos, los avances meteorológicos dicen que va a ser calorcito, porque hay mejor forma de embatirlo que aquí en el muelle de Arguineguín, echándonos un refresquito y un platito de atún. Así es. Pues pasamos al domingo, ¿qué destacamos? Va a ser el día también del concurso gastronómico y el día de la feria principal como ya lo fue el año pasado, como decíamos antes. Bien, el domingo van a confluir todas las actividades que hemos venido desarrollando los días anteriores, van a confluir juntamente el domingo. Tendremos las actividades infantiles, tendremos el mercado de artesanía, tendremos la zona gastronómica, como no puede ser de otra forma, pero también tendremos algunas de las actividades que se han denominado principales de la feria del atún. ¿Qué actividades son? Después de la apertura, del acto oficial de apertura, que será a las 11, 11 y 10 aproximadamente, por las autoridades del municipio y las que nos visitan, será la ponencia principal del cocinero invitado a esta feria. Ahí quiero hacer un inciso porque si bien Juan Lu, de Lu Cocina, es el que va a dar la ponencia, quiero destacar que van a haber otros profesionales de la cocina que van a estar por el recinto, profesionales, cocineros muy destacados con estrella Michelin, como es Erlans, que va a estar también presente en la feria y no es desmerecerlo, sino que ya teníamos cerrado anteriormente la ponencia con Juan Lu y será a partir de las 12 menos cuarto hasta las 12 y media en el escenario principal, que este experto que trabajara en el restaurante, fuera jefe de cocina del restaurante Aponiente, del famoso chef del mar, Ángel León, pues va a estar en su mano derecha, en base de la mano de quien se consiguiera las estrellas Michelin, que consiguiera este restaurante famado, es que va a ser una ponencia en relación al atún de Mogán, a la preparación de nuestro producto estrella. De 12 menos cuarto, 11.45 a 12 y media, la ponencia de Juan Lu de Lucocina y será cuando termine esta ponencia, cuando empezará otra de las novedades que van a ver en la feria del atún de Mogán 2018, que es el concurso al mejor plato del atún de Mogán, un concurso que viene de la mano del grupo GMK de distribución alimentaria y que tiene por objetivo decidir de aquellos restaurantes que abiertamente se han presentado de todo el ámbito insular de Gran Canaria para decidir cuál de ellos, qué cocinero es el que va a tener la mejor elaboración de atún de Mogán en este caso, en la feria del atún, para así a posterioridad poder tenerlo en carta y ser un aliciente para el turismo gastronómico de Gran Canaria. Creo que serán en torno a siete los que luchen en este concurso, en esta primera edición de este concurso, en esta segunda feria del atún de Mogán. Entiendo que creo que el número final me pasaba que eran nueve. Creo que eran nueve, pero en torno a una decena de cocineros han sido los que han pasado el corte y han cumplido con los requisitos que se les exigían para participar en el concurso del mejor plato del atún y estarán en el escenario durante algo más de tres horas y media preparando las elaboraciones que ellos creen más oportunas para participar e intentar llevarse el galardón. Aquí destacan también un asunto importante, ya pasó el año pasado y pasa también en este año, de hecho van a ser jurados de este concurso y es que van a estar los periodistas, digamos, especializados, algunos de los mejores periodistas especializados en esta materia, en esta segunda feria. Sí, como bien decíamos, no solo los cocineros afamados como son Juanlu, como son Herranz, como son los locales Davidoff y algunos de los que han destacado en el ámbito insular en las preparaciones de platos de atún, sino también hemos considerado fundamental tener referentes de la crítica, de los críticos gastronómicos, como una forma de poder darle continuidad y expansión a la feria del atún. Serán ellos los que muy previsiblemente a posterioridad escribirán en los diarios, en la prensa, en las que trabajan habitualmente y darán a conocer nuestra feria más allá de nuestras fronteras. Se me viene a la mente, mirando el programa, los componentes de este jurado pertenecientes a la prensa especializada son Xavier Agulló, de Siete Caníbales, Yadiza Esáis, de La Vanguardia, Elena Barrios, del Mundo, y Clara Villalón, de Blog Miss Migas y Revista Hola. Como ves, son periodistas de medios de tirada nacional que, sin lugar a dudas, estamos convencidos de que le darán mayor difusión, si cabe, a esta feria del atún. Creo que algunos de ellos van a participar en un acto que van a realizar, que está, digamos, fuera del programa, porque creo que se va a vender a posteriori, que es ver un poco cómo se realiza precisamente esa pesca del atún ahí en nuestras costas. Sí, fuera del programa este año hemos querido realizar una serie de actividades también que tienen como objetivo poner en relación, relacionar a los estamentos que tienen capacidad de decidir en la venta y en el precio del atún, vamos a hablar claro. ¿Qué estamentos son? Pues hemos querido mezclar a los marineros con los distribuidores de pescado, con los chefs y dueños de restaurantes y con la parte política que pueda influenciar. ¿Cómo los vamos a interrelacionar? Pues, como bien decías, el sábado por la mañana cogeremos un barco en el puerto de Mogán y los llevaremos a la zona de pesca habitual donde nuestros marineros capturan el atún. La idea inicial nacía con la intención de llevarlos a ver cómo se pesca el atún. Por desgracia, me temo que es muy complicado, va a ser muy complicado porque, como iniciábamos la entrevista, no hay atún, pero por lo menos el hecho de sacarlos al lugar donde se capturan, acompañados de marineros que les irán explicando una y mil anécdotas que han tenido en estas nuestras costas, queremos con esa actividad influenciar y despertar el interés de estos prescriptores del atún, por decirlo de alguna forma, para que tengan más en cuenta el producto nuestro local, dónde se captura, cómo se captura y lo fresco que puede llegar a nuestras cocinas para que de esa forma valoricen nuestro atún. Es una actividad que hemos hecho, no está en el programa, se deja un público cerrado con invitación, pero creemos que también es importante que se desarrolle. O sea que la feria no solamente va a terminar el domingo, sino que va a continuar seguramente posterior y en las semanas siguientes cuando estos periodistas tenen buena cuenta de lo que aquí se ha desarrollado durante estas tres jornadas. Tienen previsto que a partir de las cuatro y media de la tarde del domingo se entregue el premio al ganador de este primer concurso y posteriormente el cierre del evento. Sí, no quería dejarme atrás, Alejandro, que es una parte importante también de esta segunda feria del atún, una novedad con respecto al año 2017 y es que de los restaurantes que van a estar vendiendo atún en el recinto, ellos, cada uno de los restaurantes han marcado una de sus tapas como la tapa principal y nos va a corresponder a nosotros, a los visitantes, valorar esa tapa. Hemos querido darles un premio, un concurso a la mejor tapa del recinto de la zona gastronómica como una forma de incentivar que se lo curraron un poquito más, aunque nos costa que se lo iban a trabajar de igual forma, pero el hecho de premiarles y decidir de entre todas las seis tapas que van a, las siete tapas que van a ofrecer los restaurantes del recinto, tenemos que elegir cuál ha sido o cuál hemos considerado que es la mejor de ellas. Para ello habrá una serie de folletos en los que nosotros tenemos que marcar cuál es la tapa que hemos decidido seleccionar y meterle una urna que va a estar en el stand del Ayuntamiento de Mogán a la entrada del recinto para eso, para intentar premiar al restaurante que nosotros consideramos nos ha puesto la mejor tapa en los dos primeros días de la feria. Yo creo que este quizás es el concurso más democrático, que se puede hacer, que al final es el gusto de cada uno de los que por aquí se pasen durante la feria y puedan valorar esa mejor tapa de esta segunda feria del atún en esta edición 2018. No quiero terminar en esta entrevista sin darte la oportunidad también, Artemi, porque aquí estamos viendo a personal de todas las concejalías, de todos los departamentos del Ayuntamiento de Mogán, porque sin este trabajo que se está realizando aquí hoy, previamente, y todo lo que se viene trabajando anteriormente, sería imposible el poder organizar un evento de esta magnitud del que vamos a tener durante estos próximos tres días. Si bien es cierto que como concejal de pesca, pues desde mi concejalía, desde la que se ha impulsado esta actividad, sería imposible realizarla sin el apoyo transversal de todo el resto de concejalías. La concejalía de presidencia, la concejalía de cultura y de festejos, el área de deportes que nos cede material. O sea, es una actividad transversal que no es de la concejalía de pesca. Esta feria del atún es del Ayuntamiento de Mogán, de la corporación del Ayuntamiento de Mogán al completo, empezando por la persona de la alcaldesa que ha estado implicada desde un primer momento en la organización y la coordinación de esta feria del atún. También, como bien decías, hay una serie de colaboradores y organizadores que no podemos dejar atrás. Desde la Consejería de Soberanía Alimentaria del Cabildo de Arancanaria, la Consejería de Turismo del Cabildo de Arancanaria, de la mano del Patronato de Turismo, también colaboran con la financiación de este evento. Tenemos, como no puede ser de otra forma, las dos cofradías de pescadores del municipio, la de Arguineín y la de Mogán, las empresas organizadoras o coorganizadoras, como son Mojo Picón y Gastronomic. Tenemos también a Puertos Canarios que nos han cedido las instalaciones. Tenemos a Denominación de Origen de Gran Canaria de Vino que colabora con el formato de la primera noche del evento. No podemos olvidarnos tampoco a la Dirección General de Pesca del Gobierno de Canarias que también colabora con la realización de la Feria de la Atún. Tenemos también al Grupo de Acción Costera de Gran Canaria, un organismo cuya misión es la de canalizar los fondos provenientes de la Unión Europea para las economías relacionadas con el mar, Grupo de Acción Costera de Gran Canaria, a los cuales hay pedidos una subvención para sufragar los gastos de esta Feria de la Atún. Ahí hago un inciso con los colaboradores y decir que desde el Ayuntamiento de Mogán hemos hecho nuestra tarea y no solo hemos apostado con fondos propios para el pago de la realización de esta Feria de la Atún sino que hemos hecho nuestra tarea y hemos solicitado una subvención para conseguir e intentar lograr que esos fondos que han salido de las arcas municipales sean reembolsados y sufragados con fondos europeos. Por lo tanto, el Grupo de Acción Costera tiene un papel fundamental este año en la Feria de la Atún y en la del 2019 que también esperemos que se reedite. No podemos dejarnos atrás al Grupo GMK de distribución a Roger Maquinaria de Cocina a Amaró a Club de Mar y a Equipatel que es quien va a poner las instalaciones de la cocina. Pías y obras, seguridad, policía local, Cruz Roja, protección civil son todos un elenco de personas que han colaborado con la organización y preparación de este recinto que tenemos que darle la gracia de antemano por el gran esfuerzo que han realizado para que la segunda Feria de la Atún de Mogán la Feria de la Atún de Mogán 2018 sea todo un éxito. Bueno, Artemis, yo creo que ha quedado muy claro, hemos querido, lógicamente, no podíamos dejar pasar la oportunidad sin llevarle a todos los vecinos y vecinas del municipio este programa de actividades más ambiciosos que el pasado año que espera consolidarse y que, como bien dice, llegó para quedarse y estoy seguro de que se va a repetir año tras año y que siga así, que siga mejorando y para eso seguramente ustedes seguirán trabajando. Artemis, nada más, muchísimas gracias y nada, animar a todos los vecinos a que se acerquen estos días por aquí. Invitados quedan. Pues, con el concejal de Pesca, Artemis Artiles hemos estado hablando durante todos estos minutos. El programa está aquí, seguramente algunos de ustedes lo han podido ya obtener en alguno de los recintos del municipio, sobre todo en oficinas municipales y si no, como siempre decimos, toda esta información está en la página web municipal www.mogán.es o incluso en la aplicación móvil del Ayuntamiento de Mogán que como siempre aprovecho y esta es una buena oportunidad, ustedes se pueden bajar totalmente gratuita y poder obtener este programa de actividades ambicioso para este fin de semana aquí en el municipio. Los días, viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de agosto, segunda feria de la Tun de Mogán en esta edición 2018. Nada más, a disfrutar y a seguir aquí a través de Mogán Radio Televisión. Hasta la próxima, adiós. Radio Televisión Radio Televisión Radio Televisión